Música 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Es una jugada. ¡Eh! ¡Pres! ¡Me cago en Dios! ¡Que me jode! ¡No sabe! ¡Pero sube, tío! ¡Hala! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Déjalo! ¡Ayuda! ¡Se tiene la dos! ¡Déjalo aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ayudar al socio! ¡Déjalo! ¡Que no me deja este, tío! ¡Más bloqueado, tío! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, tío! ¡No! ¡Por favor! ¡Encierra, mami, santo man! ¡Encierra, mami, ven! ¡Eh, santo man! ¡Por favor! ¡Soy socio, tío! ¡Soy socio, tío! ¡Eh, por favor! ¡Soy socio! ¡Encierra, mami, santo man! ¡Santo man, por favor! ¡Eh, cuando lo pillemos en la esquina de... ¡Ya está bien! Sí, 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 hostia, está claro. ¡Mete, mete, mete, mete! ¡El video se ve la ronda! ¡Mete, mete! ¿Qué? ¡Ay, para un minuto! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, por trampa! ¡Yo me pongo escudo! ¡Eh! ¡Santo man! ¡Cipollas! ¡Sí, sí, 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 hay que denunciar. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Es que! ¡Es que! ¡Más que el mismo Jesús! ¡Muyo! ¡Y mira que ellos los ciclistianos! ¡Muyo! ¡José Lillo! ¡José Lillo! ¡José Lillo! ¡José Lillo! ¡Es que era un saquetero de qué! ¡Un saquetero de qué! ¡La besti! ¡La besti! ¡No contra ellos! ¡La besti! ¡Hacerte de aquí! ¡Fedla! ¡Me follo a tu madre! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Hola, socio! ¡Qué asco! ¡Que mi abuela ha hecho tortilla francesa y lleno de aquí hambre me entrao, coño! ¡Qué asco! ¡Tortilla francesa! ¡Hazadme lo que le ha echado! ¡Estoy asustiendo tu canal, moro! ¡La verdad es que me ha quedado! ¡Muyo, sí, está un, sí, está un! ¡GOTA, sí, está un socio! ¡Sí, vale! ¡Lleva! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Alto a de moro! ¡Más que de moro! ¡Tu! ¡Per a mí, ¿qué le has dicho tú? ¡Antomao! ¡Una tortilla francesa! ¡Antomao! ¡He dicho tortilla francesa y para mí, ¿qué tú a mi le ha dicho moro? ¡No, lo ha dicho a Antomán! ¡No ! ¡Antomán, fiel y foga! ¡Cómeme la polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómeme la polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Goro, Santo Man, moro! ¡Santo Man, travesti! ¡Santo Man, me cago en el coño de tu puta madre! ¡Los pies de tu padre adivina que huele! ¡A fresas podrías! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo Man, que tu culo huele a Chopper! ¡Ja, ja, ja! ¡Buscar y destruir! ¡Defiéndan el objetivo! ¡Santo Man, me oyes! ¡Santo Man! Uy, yo no te voy a decir nada, yo no soy tan payaso como ellos Yo me he puesto a su Ingenial Clan para vacilarle ¿Me oyes, loco? Gracias por ver el video